Eduardo Fentanes está invicto con Necaxa tras ocho partidos jugados con los rayos en este torneo y hace menos de un año era coreado por una multitud enfurecida en Torreón diciendo Fentanes ya se va cuando dirigía a Santos las cosas no fueron bien y hoy voy a hacer un pequeño análisis del por qué a menos de un año de distancia la situación ha cambiado radicalmente para Fentanes y sobre todo dirigiendo un equipo como el Necaxa así que comenzamos bueno para empezar hay que poner un poquito de contexto Eduardo Fentanes dirigió al Santos Laguna del torneo clausura 22 al clausura 23 es decir en un lapso de tres torneos aunque no fueron completos más que uno tuvo el mando del equipo Guerrero en el clausura 22 le fue bastante bien en cuanto a sus números qué pasa que no alcanzó a clasificarse ni a repechaje porque Santos era el lugar 16 de la tabla cuando lo tomó y tenía cuatro puntos y estaba yéndole bastante mal pudo rescatar ahí unas cositas pero nada excesivamente bueno para la apertura 22 la cara cambió totalmente y le fue muy muy bien Santos quedó como tercer lugar de la tabla tuvo seis goles repartidos entre Correa, Bruneta, Harold, El Muno todos anotando mucho y siendo significativos este Santos no era perfecto pero anotaba muchos goles jugaba bonito es la última ilusión que hemos tenido aquí en torneo y después el panorama cambió radicalmente para el clausura 23 pensábamos que las cosas iban a ir mejor y fue todo lo contrario la verdad es que Fentanes no pudo levantar a un equipo que perdió algunas piezas importantes Leo Suárez, Gorriarán, Orrantia y El Mudo llegaron jugadores que no se significaron y el fútbol se redujo drásticamente Santos pasó de ser protagonista a ser un equipo que pelea pues los lugares 15 a 13 Fentanes termina saliendo en la jornada 16 de ese torneo dejando que Repeto entrara solo para la última fecha y posterior repechaje ahora pasó unos meses inactivo pero a mitad del torneo pasado que era la apertura 23 tomó a Necaxa no le alcanzó para clasificar la play-in porque pues es el Necaxa no obviamente pero sí que dejó un poquito de mejores sensaciones y ahora está invicto como ya lo dije tras 8 partidos jugando con mucha suerte lo he dicho en múltiples ocasiones pero al final siendo efectivo consiguiendo puntos y no perdiendo que es algo muy importante para un equipo como Necaxa repito hay que hacer énfasis este no es Tigres este no es América este no es Rayados es un equipo muy modesto y mucho mucho más malo que Santos Laguna son los rayos del Necaxa es un equipo que que ni siquiera te ilusiona cuando cuando oyes hablar de él no hay nada no hay nada que que puedas tú decir positivo sobre Necaxa y aún así está jugando bien dentro de sus posibilidades eso llama mucho la atención ahora ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? ¿por qué no se pudo hacer esto en Santos Laguna? y si lo está pudiendo hacer con con los rayos bueno para empezar yo creo que un técnico tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad y parece que la fecha de caducidad de Fentanes con Necaxa aún no llega ¿qué sucede cuando esta fecha de caducidad llega? que los jugadores ya no te creen que los jugadores ya no quieren hacer lo que tú les dices y que incluso pueden a veces hasta boicotearte para que salgas de la institución ¿no? no estoy diciendo que eso haya pasado con Santos aunque uno nunca sabe pero sí creo que en este momento el plantel de Necaxa está confiando mucho en Lalo y eso le está viniendo bien a todos y por eso es que están consiguiendo resultados sumado a las ganas a los huevos al compromiso que tienen de hacer las cosas bien cosa que en Santos Laguna no está pasando ¿no? hoy la situación es que Santos es el lugar 17 de la tabla y Necaxa es el séptimo lugar está muy bien para ellos es excelente para ellos debería ser al revés si volteáramos a ver la plantilla la institución la historia Santos debe ocupar el séptimo lugar debería pero no lo está haciendo y yo creo que ese es el mérito hoy el poder motivar el poder sacar la mejor versión de cada uno está haciendo que este Necaxa que en algún momento va a perder evidentemente puede ser este mismo fin de semana o puede ser en un mes está haciendo que este Necaxa compita y se crea lo que les está transmitiendo Fentanes eso es muy muy positivo y lo llegó a pasar también y lo llegó a hacer mejor dicho con Santos cuando recién llegó ¿qué pasa? que este equipo no no tiene constancia no tiene equilibrio no tiene fortaleza mental no tiene absolutamente nada que le ayude a poder mantener una motivación durante más de dos partidos y ese sería entonces mi resumen señores del porque creo que Santos está tan mal y porque Necaxa está tan bien Fentanes también si sumamos un poquito que la directiva nunca le abrió la cartera para que pudiera fichar pues bueno se complicó mucho su existencia en Santos Laguna y termina saliendo como uno de los técnicos más odiados en la historia del Santos nada más que decir déjenme su opinión en los comentarios dejen su like suscríbanse nos vemos en el próximo video adiós